La larga La larga La larga Aquí hago el golpeo Ya hay actual Pero antes de salir La larga Ahí sigue Igor, no? Si? Ahí tiene, me va a decir que tiene la pelota Este es este... Johnny Braja Ah, si Está Igor, Jordan Estas Oterdo Diablo Núñez Y hago doble Pared Fuego 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 Y Sale Va Se lo busca Arranca la semana Arranca la semana No, 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 no Unas cuarenta la entré Acá en el estudio ... ... ... Gracias. 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 Muchas gracias. ¿Está acá? ¿Está acá? El único al gordo. El piñón está acá. ¿Quién está acá? Muy mal el único al gordo. ¿Se le permite todo el segundo? ¿Listos?